Está Salta la Linda, la fiesta del milagro, y allí está Fernanda Arena. Fer, buenas tardes. Hola Dani, hola Adrián, buenas tardes para todos. Es así, es la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Les diría que es una de las movilizaciones de fe más importantes del país. El clima que se vive acá es realmente emocionante, porque hay peregrinos de todas partes de Salta, del interior de la provincia y también de todo el país. Sí, peregrinos que han viajado durante toda la noche, incluso durante días. Por ejemplo, ha venido gente de San Antonio de los Cobres, de Santa Victoria. Estamos hablando de casi 600 kilómetros. Algunos empezaron este camino el 1 de septiembre. Así que imaginen todo lo que fueron pasando en ese tiempo para llegar hasta aquí, hasta este momento, para encontrarse con la Basílica, con la Catedral de este lugar de Salta, poder ingresar y rezarle, rezar y salir de una manera distinta. Porque todos aseguran los que pasan por esta experiencia que es realmente transformadora. Y así se vive y así se siente. Estas personas que están viendo acá, que vamos a charlar con algunos de ellos, son estos peregrinos de los que les hablo, de distintas partes que han llegado hasta aquí y que han sacrificado mucho, ¿no? Y también seguramente que han hecho promesas. Por ejemplo, señor, buenas tardes. Las lágrimas demuestran la emoción que está sintiendo en este momento. ¿Desde dónde vienen? De San Antonio de los Cobres. Uno de los lugares más lejos, son casi 600 kilómetros, ¿no? 165 kilómetros más o menos. ¿Hace cuántos días que vienen caminatas? Cuatro días. Han atravesado frío, lluvia, sueño, cansancio. Todo. 18 horas de caminata todos los días. Acostándonos a las 10 de la noche, levantándonos a las 2 de la mañana, para las 3 volver a salir. Los peregrinos, los niños, las familias, los jóvenes, cumpliendo la promesa. ¿Hiciste una promesa? Sí. ¿Y acá estoy? Para cumplir la promesa de Dios. ¿Por qué no estamos solos? Madre. Mi hermano. Mi señora, mi hija. ¿Qué han prometido? ¿Podés contar? Que nunca renunciemos a nuestra fe. Porque sin la fe, no podemos vivir que la Eucaristía sea la fuente de nuestra fuerza. Y este año volveré a prometir por mi hermana que tiene cáncer. A nuestra Madre Santísima decimos juntos. Cumplimos. Dios te salve María. Vuelvo al otro año. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. En ama. Bendita tú eres entre todas las que están atravesando, ¿no? Bueno, son cientos de familias que pasan por situaciones similares. Saben que para mañana sábado, que es el día cúlmine, Adri y Dani, van a llegar unas 800.000 personas. Imagínense el número del que les estoy hablando, ¿no? Bueno, esa cantidad es la que vino el año pasado y se espera que sea la misma o incluso superadora, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente la situación del país, la crisis y el deseo de la gente, ¿no? La desesperancia y a su vez la esperanza, porque en estos momentos es cuanta más fe se tiene también, ¿no? Realmente es muy movilizador. La catedral va a estar abierta toda la noche porque va a haber vigilia. Y a cada hora hay una misa, por eso de fondo se escucha parte de la ceremonia, incluso también van a escuchar canciones típicas de la iglesia. Y todos estos peregrinos que de a poco quieren entrar. Sí, sí, bueno, como estos hay miles, miles, porque realmente hacen mucho esfuerzo para llegar hasta aquí. Y hay incluso gente de comunidades indígenas que llegan con sus ropas, con sus tradiciones y que es impresionante verlas. Vamos a estar todo el fin de semana, así que seguramente nos vamos a estar comunicando a través de C-Coin en esta misma pantalla. Gracias, Fer. Bueno, muchísimas gracias. Ya seguramente retomaremos el contacto con vos en vivo desde Salta.